Si nos pusiéramos más conspiranoicos, diríamos que esta canción, del 2014, fue el motivo por el que, silenciaron al mensajero, pararon a un movimiento revolucionario, en evolución. Nos prefieren sin juicio, sumisos al oficio y al borde del precipicio del desquicio, nos arreglan como vacas y nos tratan con las patas y no acatan sus órdenes insensatas, o te matan como a ratas de laboratorio, o quien mató va a tu patria al notorio, se necesita un cupo para optar por el fruto que brota del conujo, se requieren del papel para merecer beber el agua de aquí a Antonell. Se controlan lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos y probamos y sentimos, nos ofrecen libertades, pero esclavitudes y ataúdes recibimos, tanto que nos conocemos y promueven diferencias que no existen en origen, tampoco nos conocemos que inventamos leyes que nos asesinan y dirigen. Yo solo soy un rapero, no se asusten, yo solo soy un rapero, no me culpen, si no perdonan mis ofensas, ¿cómo puedo perdonarlo yo cuando me juzguen? Si yo solo soy un rapero, no se asusten, si yo solo soy un rapero, no me culpen, si no perdonan mis ofensas, ¿cómo puedo perdonarlo yo cuando me juzguen? Gracias. 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 Lo verdad que sí, que los quiero un montón. Señores, esto fue rap. Gracias. 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 Gracias.